Hola, hola, ¿cómo están? ¿Quieren que les presente este partido como si fuesen los 70s? Bienvenidos a esta transmisión totalmente en vivo y vía satélite. Hoy estamos con todos ustedes acá, como siempre, en la pantalla de EA Sports. Mario Alberto Kempes, goleador del Mundial de 78. Fernando Palomo, un placer darle la bienvenida. En minutos arranca otro partidazo de la Liga MX. Y sí que tendremos acción, lo que se viene será buenísimo, Mario. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos en juego. Ya veremos quién lo logra. Este puede ser el de la ventaja. Y llegó el goloso para abrir la lata. Yo creo que el asquero podría haber hecho mucho más en esta jugada. Estaba muy cerquita del palo donde estaba él. La pelota entra, pero bueno, vamos a darle mérito también al jugador. Y es que seguimos con el partido uno a ciro. Transporte el balón. David Cabrera. Muy buena, muy buena, trabajado del arquero. Y la verdad que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísima. Se ve en el tiro de esquina al área. Una jugada de ataque interrumpida. Camilo Sanviso. Se les ha ido el balón. Qué buena entrega. Atento, es que parece buena. Qué bien que juega este equipo. Por favor, estén tocando la pelota de un lado a otro. Dominando el partido así. Partió demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Aldo Rocha. Esa pelota va al costado. Desde ahí la quiere meter. Aldo Rocha. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Llega cortando bien y recupera. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Arce. Juan Delgado. Buena pelota por la banda. Arce. Y ahora es pelota de ellos. Arce. Esto puede terminar en gol. Un poco más de tranquilidad en la próxima. El arquero la manda al tiro de esquina. Luis Ángel Mendoza. Israel Jiménez. Va a reponer la pelota desde el costado. David Cabrera. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan. La protegen bien. Tocan y la mueven. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto. Va a intentar cruzar el balón. Regalado el balón. Luis Ángel Mendoza. Aldo Rocha. Mendoza. Camilo Sanviso. Señoras y señores, termina el ataque. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. El balón que sale disparado. Ahí va el asistente levantando el cartel. Se juega uno más. David Cabrera. Arce. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Recibe la mocha. La puede definir. Gran trabajo defensivo. Atentos que lo están ahogando con la presión. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Ahí se viene. Ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando. O espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Arce. Ojo con esto. Pelota al área, pero es dominada por el rival con tranquilidad. Camilo Sanviso. Mario Osuna. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Rápida devolución de pelota. A ver si la cruza. Siguen tocando la pelota sin cesar. Están dando una cátedra de fútbol y le van a sacar provecho. A continuación el lateral. Y está todo listo para que se realice el cambio. David Cabrera. Esta jugada podría terminar en gol. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. ¿Será que se viene el gol ahora? La ventaja sigue siendo mínima. Y con lo que han fallado, ya es hora de ampliarla. Podían haber duplicado la ventaja. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Van a atender al jugador. El árbitro detiene el partido porque así las cosas no pueden seguir. Ojalá que no sea nada. Y que se levante lo más pronto posible. Que empiecen a mover el banco, Mario, porque a este jugador lo tienen que sacar. Sí, parece de acá de la distancia que fue una lesión muy grave. Vamos a retomar el encuentro. Tras la lesión será, recuerden, un saca neutral. Bueno, señor árbitro, tiene la pelota. Y que se la regalen al contrario. Israel Jiménez. Gonzalo Jara. Gonzalo Jara. Mario Osuna. Están tratando de empatar el partido con mucha tranquilidad. Eso sí, paso a paso, pase a pase. Esa pelota se va por el costado y lateral. Aldo Rocha. No se escucha desde acá, pero parecería que los jugadores le están diciendo al rival, vení, presiona, dale. Quiero que me presionen. Apurate. Juan Delgado. Quedan 15 minutos en este partido. Mario Osuna. Pisionario traslado, pero demasiado larga la bocha. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría a todas antes de los 15 minutos. Quedan pocos minutos. Este partido es una maravilla. Vaya manera de regalar la pelota. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Cabrera. La está y la bocha se va lejos. Hay peligro en el pase, ojo. Si va a tener una para meter un centro. ¿Qué sirva es esta, señor? Se ha cruzado muy bien ante el disparo. Se sacó la pelota de encima, pero no se han podido sacar la presión del rival, ni el problema tampoco. Han pasado los temores por la mente del técnico que decide hacer el cambio para aguantar el resultado. Y la bocha que vuelve. Ese fue en cintro. Balón que sigue de largo y todos en el área se quedan preguntando. ¿Le puede pegar tan mal a la pelota? Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Atinto con el pase, bueno. Era buena la volea. Se termina el partido. Derrota para el cuadro de casa. La verdad que sí, estuvieron cerca, pero perdieron lo mismo.